Hoy estamos, ya venimos toda la semana nosotros promocionando el tema del Bones Event que es un evento de hip hop solidario para ayudar al geriátrico del hospital Joaquín Castellano así que bueno, nosotros vamos a estar el 2 y 3 de noviembre en el complejo de Camposanto la entrada es un alimento no perecedero, así que bueno, nada más ¿Cómo surge esta idea? Surge esta idea a través de una iniciativa, o sea nosotros como jóvenes queríamos ayudar al hospital y bueno, veíamos que en esa sección, o sea la sección de geriátrico estaba como abandonada, como medio descuida, entonces quisimos ayudar a los abuelos del hospital y bueno, organizar este evento de hip hop, más que placentero para nosotros es la segunda edición que lo realizamos, el año pasado hicimos la batalla bajo cero que fue en el complejo municipal de la ciudad de General Güemes y ahora bueno, lo estamos realizando en la ciudad de Camposanto ¿Hablamos de hip hop en cuanto a música o a baile también? A baile, a baile, más que nada a baile porque más que nada lo que se practica en Güemes es el baile, más que la música, nosotros nos apuntamos mucho más al baile, más que nada ¿Y los bailarines son de Güemes la gente que baila o vienen de afuera? Viene gente de Salta, Jujuy, Tucumán, aparte de la gente de Güemes ¿Aquí tenemos buenos exponentes? Sí, tenemos la verdad varios exponentes en cuanto gente que baila, se capacita asiste a los que son los cursos de baile y demás en Salta Capital, en Jujuy y bueno, simplemente los estamos invitando para el sábado 2 y el domingo 3 el sábado 2 arranca a partir de las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde y el día domingo los esperamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche Bueno, Sargento Pistán, es importante ayudar a los geriátricos uno nunca sabe qué nos puede pasar en el futuro, ¿no? Es verdad, Tapia, bueno, agradecerte a vos siempre y a Canal 4 por toda la predisposición, siempre apoyando a la juventud bueno, hoy salimos con los chicos del cuerpo infantil a dar un paseo por la plaza tomar una gaseosa y observábamos a los chicos, ¿no? con la música y bueno, nos solicitaron una colaboración y es importante que a través de la policía de la provincia, vos sabés que estamos en la parte comunitaria como decimos siempre, hay que apoyar a la juventud y bueno, estos jóvenes intentando hacer una obra solidaria y bueno, pedirle a todo aquello que ellos soliciten una ayuda que se ayude, ¿no? porque esa es la manera de incentivar a los jóvenes para que ellos tengan los valores incorporados, ¿no?